Hoy es la fecha límite, insistimos, hoy vamos a estar entregadas un promedio de 350 citas que vamos a atender entre el día viernes y el día sábado. Y estaremos hoy hasta las 8 de la noche dando las citas para seguir brindando la oportunidad a todos los que lleguen de que sean atendidos, insisto, si no se puede el día de hoy en los días subsecuentos. Pero sí es indispensable que vengan hoy al módulo y presenten sus documentos en original. Gracias.